El líder comunal Luis González ha dicho para Enlace Noticias sobre la visita realizada en horas de la mañana por la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, Personería, Secretaría de Infraestructura, Ecopetrol y otras empresas contratistas con el fin de dialogar con las comunidades que impedían el paso donde se encontraba la presunta fuga de gas en la vereda Quiquelandia. Hoy que estuvimos en el sitio, ayer tuvimos una reunión muy importante donde salió una mesa de trabajo donde solicitaron que fuéramos al área, en su momento estuvimos en el punto de supuestamente lo del gas, no, es una alerta que porque hay un rastreo y hay un presunto olor a hidrocarburos o gas, lo que quieren es entrar a revisar para descartar, entonces, ¿cuál es la cuestión? En su cuestión, pues estuvieron todos los implicados, Personería, encabezando el señor Adil Romero que es de Gestión del Riesgo, Infraestructura. Según lo manifestado por González, lo que solicitan las comunidades es la adecuación de las vías terciarias ubicadas en la vereda Quiquelandia para que las comunidades tengan acceso. Hasta el momento, arreglo de la vía, eso sí, pero ya quedó en un acta donde van a esperar todos los factores de los ductos para ver cómo podemos agradecer esa inversión, como tal pues Antonio Nariño también está siendo afectado porque hay unos hundimientos en el barrio, pero la vereda como tal es una trocha, es tierra normal, entonces van a ver si de pronto le podemos aplicar así sea una capa fáltica. A su vez, por la mesa de concertación llevada a cabo por las entidades de la estatal petrolera y el gobierno distrital, esperan en los próximos días una pronta solución.